MÉXICO EN MARCHA Para todos ustedes también hago el comercial, los invito a que se den una vuelta por Patria247, que es mi canal, en donde también pues estoy tratando de llevarles muy buena información para todo el público de México. Y vamos comenzando con esto y es que la noche anterior fue crítica para San Luis Potosí. Y es que nuestros queridos amigos de este bello estado de la República Mexicana perdieron la tranquilidad porque a los malandros se les ocurrió salir a las calles, pero afortunadamente estaba ahí la Guardia Nacional, quienes pues dieron batalla, quienes se esforzaron por defender la vida, la integridad y la paz de los habitantes de San Luis Potosí. Vamos pasando con esta información. Tres pérdidas de vida durante el enfrentamiento entre civiles, los malos y la Guardia Nacional en San Luis Potosí. Al menos tres civiles perdieron la vida y varios heridos, entre ellos un agente de la policía estatal lesionado en el saldo de un pues este agarrón, este deschongue entre en la zona huasteca de San Luis Potosí, entre corporaciones y un grupo criminal. Aquí dice que aún no se ha identificado exactamente qué grupo es, pero pues más detalladamente y más indagando, aquí les vamos a presentar la respuesta a los responsables de estos hechos. Esto ocurrió en el municipio de Tamuín. Luego de que la Guardia Nacional se den en la policía estatal, realizaban operativos de vigilancia en la avenida principal. Hay mediaciones de la asociación ganadera de esta localidad. En este punto fueron pues arrebatados con productos peligrosos y el intercambio de plomazos se extendió hasta la colonia La Tomatera, donde se reportan tres gatilleros que cayeron. Asimismo, circula en redes sociales un video de al menos 10 segundos donde se observa el intercambio de estos hechos. Por la radiofrecuencia oficial se solicitó refuerzo a las autoridades municipales, militares y estatales de la zona. Se realizan patrullajes en busca del resto de los responsables y hay una persecución sobre la carretera estatal Tamuín-San Vicente. Aquí está un poquito de la información. Aquí pues está la camioneta en donde presuntamente viajaban dos de estos delincuentes que ya fueron que fueron abatidos por elementos de la Guardia Nacional en este enfrentamiento. Vamos viendo un poquito de las imágenes que están circulando a través de las distintas redes sociales con respecto a estos hechos. En donde pues claramente se puede apreciar, claramente se puede observar cómo San Luis Potosí pues cayó, cómo San Luis Potosí se vio afectado por estos hechos. Eso calibre, como quedó constatado en un video que circula en redes sociales. Y bien pues ahí en estos momentos se está dando el intercambio, este intercambio entre buenos y malos, entre miembros de la Guardia Nacional y miembros del crimen y de la delincuencia organizada. Esto después de que la Guardia Nacional estuviera haciendo sus rondines, estuviera haciendo sus averiguaciones, pues para evitar precisamente que este tipo de actos o que este tipo de civiles que deciden irse al lado de los malos, pues causen grandes estragos a la población de San Luis Potosí. Decía la nota principal que veíamos hace unos minutos que no se tenía exactamente identificado a un grupo responsable de estos hechos. Sin embargo, horas después de que esa nota fuera redactada, se confirmó que los que estaban detrás de estos hechos son los del grupo del Golfo. Y es que hay que recordar, San Luis Potosí es estado al norte de la República, San Luis Potosí es un estado bastante, bastante asediado y bastante deseado por el crimen y la delincuencia organizada, porque facilita el traslado de sustancias ilícitas, el traslado del periquito, de la verde, de todo esto, hacia los Estados Unidos. Por esto mismo, es que San Luis Potosí es un territorio disputado, es un territorio que quieren tener tanto los criminales de Jalisco como los criminales del Golfo. Pero en esta ocasión, este enfrentamiento entre criminales y Guardia Nacional es Guardia Nacional contra los golfistas, por así decirlo, porque ya saben luego ustedes que YouTube nos censura, nos tumba los videos y como que no quiere que los ciudadanos estén bien informados de lo que está pasando en la República Mexicana. La ubicación geográfica y conectividad de San Luis Potosí al norte del país ha convertido al estado en una ruta asediada por el crimen organizado, ya que es el recorrido obligado de otras entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas. En la última década, la región ha padecido el asentamiento de al menos seis organizaciones criminales, aunque hace apenas un año se prendieron las alertas en la entidad por la disputa que mantienen los de la nueva generación contra los golfistas. De acuerdo con las autoridades, los primeros grupos delictivos que se asentaron con gran poderío fueron los golfistas y los de la última letra del abecedario. Sin embargo, por las divisiones internas de esta última organización criminal, los golfistas se quedaron con mayor presencia en el estado. Pues aquí están mis queridos amigos, son ellos los que están pues procurando tener mayor poder, procurando tener mayor control de lo que ocurre con respecto al estado de San Luis Potosí. Tanto así que se reportó incluso hace ya unas semanas atrás que habían mandado mensajes hacia el mando del ejército en San Luis Potosí. Sobre aviso no hay engaño, coronel, acuérdese que no todos sus militares son fieles a la patria, avisando pues que había malandrines ahí inmiscuidos o haciendo amistades, haciendo migas con elementos del ejército mexicano. Pues declaraciones bastante, bastante peligrositas, bastante, bastante subiditas de tono. Mediante su segundo aviso en los últimos tres meses, los golfistas y los alemanes enviaron un mensaje al jefe policial en la región huasteca y al coronel del 40 Batallón del Ejército. Ambas delegaciones con sede en San Luis Potosí. En la grabación se observan a cuatro sujetos apostados como escolta de un quinto individuo que lee el mensaje, todos con el rostro cubierto y portando artefactos peligrosísimos. Una de, bueno aquí describe qué tipo de artillería, que son de uso exclusivo del ejército mexicano. La voz de quien lee el mensaje está distorsionada, de fondo hay una manta con el nombre de las agrupaciones para resaltar a los remitentes. El grupo delictivo anuncia su extensión a la huasteca potosina, donde aseguran que se van a estar peleando a la plaza y harán una limpia de las lacras. Por si la población los observan, no se alarmen, pues la pelea no es con la gente, sino con las facciones enemigas. Enseguida introducen la intimidación al mando estatal poniendo su fotografía en el clip. Samuel Ruiz Montalvo, jefe de la policía de la región metropolitana, región huasteca. ¿Cómo te cayó el mensajito? Te salvaste de la fregadiza que te pegamos en Tamuín, hijo de tu tal. ¿Por cuál ahora sí la sentiste cortita, mugroso? Síguete metiendo tú y tus elementos con nuestra gente y para la otra no la vas a contar, bla, 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 bla. Refieres sobre el oficial que llegó al cargo a finales de diciembre del año pasado en sustitución de Juan Alberto Cerón Esparza, trasladado a la capital. Luego de esto, el sujeto sugiere que de no cooperar con el crimen, pide su cambio al comisionado Jaime Ernesto Pineda Arteaga, secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí. Para un segundo momento, los identificados golfistas lanzan un mensaje al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien llegó a cargo el 8 de agosto de 2019 en sustitución a Francisco Aldava Macías, coronel que había estado como comandante en San Luis Potosí desde el 2016. Y tú, coronel Rolando Solano Rivera, del 40, matallón. Si sigues mandando gente de inteligencia a la región altiplano, te vamos a desaparecer a todos los elementos que estás mandando de civiles que a ubicar nuestras casas de seguridad ya los tenemos bien ubicados, amagó este criminal. Pues así está la situación en San Luis Potosí. Afortunadamente, pues la Guardia Nacional logró evitar que estos miembros del crimen del Golfo se sigan propagando, sigan paseándose como si San Luis Potosí fuera territorio de nadie, fuera estado de nadie, como si nadie se preocupara por San Luis Potosí. Pues esto es lo que acaba de pasar, un enfrentamiento en donde tristemente hubo elementos buenos, elementos de la policía, elementos de la Guardia Nacional que resultaron heridos y se abatió a dos miembros del crimen y de la delincuencia organizada en un estado que tiene grandes problemas, simple y sencillamente porque puede conectar más fácil a los malandros con los Estados Unidos. Pues con esto concluimos. Yo soy Carolina García y les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este video. Como dice Christopher Arroyo, infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos en nuestros próximos videos.